El Centro de Bogotá 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 Juan, oye La cumbia te está llamando Prepárame mi café Mi pañuelo Y venga Baile esta cumbia Que ron ya se está acabando Ese fue De la banca fue Crescensio Maestros Dime Dios Vamos a aprovechar El Centro de Bogotá El Centro de Bogotá El Centro de Bogotá Bueno vamos a aprovechar aquí Que tenemos a estos grandes maestros Maestro Catalino Tevedor Vamos vamos Usted conoció A un gran compositor Que fue Crescensio Salcedo Montroy Claro Él era natural del municipio de Palomino Del departamento de Bolívar A él se le atribuyen varias obras del repertorio colombiano Vamos a mencionar Dicen que él pudo haber compuesto la múscula Aunque Toño Fuente fue quien la registro Bueno esa es una historia larga ahí Dicen también que él ha tomo de la tradición Que el año viejo Mi cafetal Todos esos números Hemos bailado todos los colombianos Y del mundo Usted tuvo la oportunidad de conocer al maestro Crescensio Cuéntenos Vigamos Los dos El Hotel Cartagena ¿Dónde quedaba eso? La décima con once ¿Pero qué? Calle décima Calle once con la carrera décima Ah carrera décima con calle once Hotel Cartagena Ahí en frente quedaba el almacén de Sentía Maestro ¿Usted recuerda en qué año fue esto? Más o menos Unas sesenta o sesenta Por ahí por ahí entre los sesenta Los setenta Los setenta Es que él vivió en Medellín Sí Él era un indio que caminaba Vendía flautas aquí en el Nuevo Mundo Tocaba flautas Sí, tocaba, pero él no aceptaba que le dieran limosna El vendía Yo puedo decirles que ese es el músico Con el respeto El músico más honesto que tuvimos en Colombia Se llamó Crescensio Sacedo Monroy De los músicos honestos Nunca se robó un centavo Fue un tipo Un pulcro Bueno, vivió pues en condiciones precarias económicamente Pero Se le atribuye que fue un gran compositor Y el otro maestro El otro es champa ¡Abel Antonio Villa! ¡Abel Antonio Villa! ¡Abel Antonio Villa! ¿Se le considera el padre del Acordeón? ¡Abel Antonio Villa! En el Hotel Cartagena ¿Cómo era Crescensio? Bien, bien Ni chaballero Un hombre de chaballero En la 19 Ahí se ponía En la calle 19 Y aquí en la séptima Ahí en el marqués Un parquecito Sí, el parque Satanás Ahí papá Se ha sacado su Su reflectorio Un gran hombre Muy bien Ya que estamos hablando de música Aquí en el centro de Bogotá Estamos ubicados en la carrera novena Entre calles 17 y 18 En este edificio que está Dice 17-70 Colombia es un centro comercial Allí funcionaba Entonces discos y sello Vergara ¿Nunca se enseñó un apellido de Vergara? Vergara Pero ahí pasaron muchas agrupaciones Oh... Especialmente en México Casi todo Vamos a aprovechar para preguntarle No, no, no Maestro, usted que vivió la época de esos De los cafés en Bogotá Pero no cafés sino en puntos de encuentro de músicos Sí, sí Háblenos de un café que quedaba aquí El Caixa El Caixa, sí ¿El Caixa? El Caixa, sí El Caixa El Caixa El Caixa El Caixa El Caixa ¿Usted Alcanzó a grabar con la orquesta del maestro Pedro Lázquez? Con la banda Ah, con la banda Ah, con la banda Pero usted participó en algunas grabaciones de Pedro Lázquez Sí, claro En la ciudad de Medellín Claro En Medellín ¿Cuándo estaba Cristo Fuentes? ¿Usted conoció a Antonio Fuentes? A Antonio, sí Me decía Mi hijo No sé qué No Regalamos Regalamos Un helado Jajaja ¿Usted grababa trompetas ahí? ¿Eso era aquí en bloque? ¿O era por parte? No, ya, ya Yo tenía Porque Era diferente ¿No? Sí Después Ya Hacía Un helado Entonces Era por cuerda Sí ¿Te acuerdas? Que grababa el ritmo primero Después Era un salchocón De la trompeta Sí Y Ya lo único Era La roza Y los coros Maestro ¿Usted tuvo la oportunidad de conocer a un gran músico nariñense Que le decían El Potemidero? Yo viví en un edificio de él Ah, ok ¿Cómo era él? Era muy buen músico Él era de la época también de Alex Tobar De los años... Mi papá Mi papá Mi papá Mi papá Entonces háblenos el Potemidero ¿Usted pagaba con él? Una orqueta que se llamó ¿Cuánto vale su actuación? Hace un programa de televisión Hace un programa de televisión Mencionémoslo entonces Eso fue en los años 70 ¿Cuánto vale su actuación? De televisión, ¿no? De televisión, ¿no? Jairo Alonso Jairo Alonso Y el director de la orquesta Raúl Rosero Ah, Raúl Rosero También nariñense Que vive en Estados Unidos Gran director de orquesta Creo que la directiva de Saico Entonces el Potemidero Mire, Nariño Y bueno, aquí en Bogotá Le llamamos pastuso Pero la mayoría son de varios municipios Otros músicos que aportaron a la música tropical en Bogotá Y en la salsa Y en el país Fueron los hermanos Maya Eduardo y Lalo Maya Uno era bajista O era reglista Y Eduardo Maya El que murió en... El trompetista Murió en... Muras... Aruba 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 Y el hermano también El hermano también Que tocaba bajo y era un gran... Ellos también Yo toqué una ocasión en la calera con ellos En todo caso Lo que quiero decir es que Esto de la música tropical en Colombia Ha sido con el concurso de muchos artistas De diversas ciudades Pero claro Esta es una música costeña Sí Y los músicos costeños Quienes hemos llegado a Bogotá Hemos hecho aporte a... A todo esto Tal vez... Claro Muchos han fallecido Quedan ellos... Pocos, pocos Mencionemos algunos Si de los te quedan Sí, claro Nos queda... Parón Nacórvalo Plinio Córdoba Chocuano El baterista César Garcés César Garcés César Garcés Garcés Maestro... El saxofonista... Garcés Debe ser familia de... Yo creo hermano Estos Garcés que tocan saxofón Bueno... Maestro... El otro maestro que toca saxofón Rafael Hernández también Bueno... De esa generación... Mayores... Ya queda un poco caros Que el otro... Ustedes recuerden que queda así De esa generación... Mayores... Que vivió en Bogotá en los años 60... 50... Bueno... Los hermanos Portasio... Rosy Portasio también... Ya falleció pues... En Abas... En Abas... En Abas... Todo esto... Más Julio Arnedo... Sí... Todos fallecieron... Pero bueno... Dejaron un gran legado... De una corte... Una gran victoria... ¡Ah! Los hermanos Escobar... Pero ellos son un poquito más jóvenes todavía... Armando, ¿no? Sí... Sí, bueno, bueno, sí, Clavio, sí, se murió, sí, Caco, o sea, los hermanos Escobar también han hecho aporte a la música tropical, sobre todo de song, de huaracha, pero ellos, los hermanos Escobar, Amparito que vive, no sé si en, en el municipio, en el valle, no sé si en Cali, no, no, Amparito Escobar, le mandamos un saludo a los hermanos Escobar, Aquí en Bogotá vive Armando Escobar, el bajista, que tiene su grupo, los cuatro del song, y Caco, Oscar Escobar, que toca el 3, excelente, Canilo, también, que toca batería, ellos han hecho, ellos son, bueno, ellos son vallecaucanos, pero hicieron, todavía siguen haciendo un gran aporte a la música. También toca, toca, vale, Armando, sí, no, Armando es un gran músico, él, como la batería, en la, en el video que aparece, en la, en la, en la, en la, en la, en la Colombia, en la, en la Colombia, en la Star, ahí sale, Armando Escobar, tocando la batería, y sale, la primera, en la Colombia, en la Star. Para eso, sí, porque, eh, nos tocábamos con Gaviria, ah, John Sanzo Gaviria, que tocaba con Fluxo, Sí, que tocaba con Fluxo, sí, ahí, que, no, mira, recordemos los músicos que había en ahí, había una leonera, Jimmy, eh, Jimmy, eh, Jimmy Salcedo, eh, Armando Marricura, Armando Marricu, y, y yo de Madrid, grupo en el barco, eh, mi parce, eh, que está en Estados Unidos, eh, marito, eh, pero ya va a ser, Willy Salcedo, en las colgas, eh, en el Boguera, el peruano Villanueva, eh, eso, Villanueva, ah, Wilson, 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 qué, Wilson, escapa del timbalero, Wilson, Viveros, Wilson, Viveros, Wilson, Viveros, sí, todavía vive, sí, los cantantes, Joey Arroyo, Airoli Casale, Juan Piña, Wilson Saoco, eso, y Piper Pimienta, eso, sí, escapa, Sí, señor, ahí, en trompeta, Jorge Gaviria, Luis Gómez, Luis Gómez, Luis Gómez, y usted estaba ahí, ¿eran tres trompetas? Y el, Rodolfo Castro, ¿Trombones? Sí, sí, señor, de la Colombia de Star, ¿Trombones? Y los trombonistas, el mismo del maestro José Barros, Ah, el Pantera, Pantera, Gustavo García, que vive aquí también, en Boguera, Tripa Seca, Tripa Seca, 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 sí, 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 Y el hijo de Adolfo Barros, era Adolfo, ¿no? Adolfo Barros, Adolfo Barros, sí, 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 Bueno, y estaba ahí también Gabriel Rondón, eso, estaba, bueno, No, 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 el show, otro, sí, ese era, un sitio, un barranquillo, No, él estaba en Estados Unidos, ¿sí? Sí, vive en, de verde la barranquilla, ¿Ves? Sí, 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 se grababa de guitarra. ¿Rondón? No, no, Rondón era barraquillero. Ahí en Rondón era barraquillero y falleció ya. Un gran músico de jazz, pero fue excelente persona, excelente músico. También hizo aportes a todo esto. Bueno, sobre todo al jazz, ¿no? Ah, ok, bueno. Esto aquí hay apodos a los amigos. Muchos, entonces, queríamos hacer una nota aquí. Pues aquí grabaron muchas agrupaciones. Y aprovechar, pues, para... Ropaín. ¿Cómo se llama Ropaín? Ramón Ropaín Elías, de Río Frío, de Ciénaga. Un gran músico, tocó aquí en el club y tal. Y bueno, él también tocó con Lucho del Mueves en Medellín. Con Gerardo Sansón, que era un pianista. Bueno, ese era... No, ese era... No, ese era... No, ese era... Amiga Boki. Ese era Marcial Marché. Él era de Soledad, Atlántico. Un gran músico, trompeta. Sí. Bueno, entonces, amigos, vamos a continuar. ¿Dónde estamos? Vamos a seguir. El Potemideros. Ya lo mencionamos. El Potemideros, sí. El Potemideros fue de la época de Alex Tobarque. Músico del Hotel Granada. Bueno, es que en Bogotá ha habido un movimiento... Casi los mejores músicos de Colombia han pasado para aquí en Bogotá. ¿Cierto o no? La Bogotá, Bogotá. ¿Cierto o no? Voy a aprovechar, amigos, para preguntarle a estos grandes maestros. Sí, en el trabajo. Sí, eso es cierto. Este es un país centralista y en la música, que es lo que estamos agotando. Aquí en Bogotá es donde ha habido el trabajo. Las grabaciones. Bueno, todo esto ha cambiado. En Medellín también. En Medellín también, sin duda. En Bogotá, Bogotá. Claro, por ser la capital, aquí ha habido más trabajo. Mira, te voy a decir una cosa. ¿La ciudad de Colombia? Sí. Todas son mexicanas. Todas, así es, así es. Todas, sí, Barranquilla. ¿Dónde? Cada ciudad, obvio, tiene su encanto. Pero sin duda, Bogotá, por ser la capital, es donde más ha habido... Vida nocturna, grabaciones. Bueno, que se diga la capital de las grabaciones en Colombia. Supuestamente, tú sabes que él siguió fuerte en Medellín. Sí, todos. Dina, todos. Todos esos sellos donde... Medellín fue la capital de las grabaciones en Medellín. Pero en el trabajo, la mayoría de los músicos hemos apuntado a Bogotá. Porque aquí siempre ha habido trabajo. Bueno, amigos, es loma, no. Esos son los carichos. Bueno. Un saludo. Un saludo. Gracias.